Un mejor plan No hay En la vida Ninguna persona que pueda decir que las cosas le han salido siempre perfectas Porque Tarde o temprano nuestros cálculos nos fallan A veces en los términos de las finanzas y quienes aman mucho las finanzas lo sienten muy doloroso Porque fallan los cálculos He estado oyendo continuamente en los últimos días El gran desespero de la gente, los inversionistas Porque las bolsas de valores de los países de los diferentes continentes han caído Y entonces quienes habían invertido en esta forma Con bonos, con acciones, con títulos de valor Han encontrado pérdidas fuertes En su haber económico Pero es que la vida es así No hay una persona que pueda decir Que los cálculos siempre le funcionan, que todo le sale perfecto La vida del ser humano está salpicada de circunstancias adversas Precisamente por las imperfecciones nuestras Y esto se traduce también a lo espiritual No hay ninguna persona en esta vida Que pueda decir que todo su caminar en la vida espiritual Es absolutamente perfecto El apóstol Pablo decía Yo no lo he alcanzado todo Pero hago una cosa Me olvido de lo que queda atrás Y así cada uno de los hombres o mujeres de Dios Han experimentado esas circunstancias tan adversas, tan tremendas Los vaivenes de la vida Los bajonazos que se tienen a veces Luego de una gran victoria A veces hay que entrar a llorar terriblemente Es la vida Pero sin embargo Hemos titulado en esta noche Nuestro mensaje Dios tiene un mejor plan El hombre, el ser humano Las personas A veces Nos desalentamos fácilmente Es Asombroso ver Que una persona Puede estar hoy en una posición Espiritual De victoria De Éxtasis Por haber escalado la montaña más alta Y luego al otro día Encontrar Como a Juan el Bautista Después de haber dicho Ese día He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Yo no sé si usted Lo ha leído Pero en el Evangelio de San Juan Aparece en el primer capítulo Juan el Bautista Declarando He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo El que me envió a bautizar Él me dijo Sobre quien vea El Espíritu Santo Descendiendo En forma de paloma Sobre él Ese es Así que yo He visto y doy testimonio Que este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Sin embargo la Escritura dice Que más adelante En un momento de angustia Mientras él estaba en la cárcel Y ya no tenía la oportunidad De predicar Abiertamente como en el desierto Y mientras estaba sufriendo Con las emociones Como sufrimos todos los seres humanos Y ya no soportaba más Dice que llamó a uno de sus discípulos A la cárcel Y los mandó que fueran Donde el Señor Jesucristo Para que le hicieran una pregunta ¿Cuál era la pregunta? Señor ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Fíjese que hace un tiempo No muy largo Porque su ministerio duró Seis meses Así que no hacía mucho tiempo Este gran hombre de Dios Estaba señalando a Jesucristo El Hijo de Dios Y diciendo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Pero después de un tiempo Él mismo le manda a preguntar Señor ¿De verdad eres tú el Cordero de Dios? ¿O tenemos que esperar a otro? Pero eso es de humanos Gloria al nombre del Señor Tal vez será la parte melancólica La que no queremos mostrar La que no quisiéramos Darnos por enterado Pero es parte de la realidad De la vida Gloria al nombre del Señor Sin embargo Estamos aquí en esta noche Para decir Que Dios Tiene un mejor plan Aunque los hombres Con frecuencia Nos desanimemos fácilmente Nos desalentemos fácilmente Oh cuantas veces Estamos en victoria Tremendo Llevamos un año No hay nadie Que nos detenga Ese año Hemos orado Hemos ayunado Hemos hecho esto Hemos hecho aquello Hemos logrado escalar Sentimos la fuerza Sentimos la fuerza El poder de Dios La unción de Dios Sobre nuestras vidas A veces hemos logrado Hacer cosas Que nunca nos habíamos imaginado Que podíamos hacer Hemos visto el poder de Dios En acción Vimos a los enfermos Ser sanados Vimos a los cautivos Ser libres Vimos a los perdidos Ser salvos Y estamos satisfechos Pero de repente un día Aparece El desaliento El desánimo Y ya no oramos Hace tantos meses Orábamos tantas horas al día Y hasta teníamos un papelito ¿Se acuerdan del papelito? Donde anotábamos Por la mañana Hora y media Al mediodía Hora y media Por la tarde Hora y media Antes de acostarme Media hora Completé cinco horas Estudio de la palabra Me leí toda la Biblia En el año Cada día Cinco capítulos No sé cuántos De aquí Y tres de allá Etcétera Oh hermanos Eso es la gloria de Dios Y de repente Se nos pierde el papelito No lo queremos encontrar Diga algo Porque esa es parte de la vida Pero estamos aquí No para hablar De esas cosas Tan melancólicas Solamente Sino para decir Que Dios tiene Un mejor plan Para nosotros El Señor Jesucristo Conoce Cómo se desalienta El pueblo fácilmente El Padre Celestial Conoce Cómo se desalienta El pueblo fácilmente En el Evangelio de San Juan En el capítulo 7 En el verso 37 Se nos narra El punto culminante Cuando el Señor Fue a la fiesta Que se celebraba En Jerusalén La fiesta De los tabernáculos Se celebraba Por siete días Cada día Ellos hacían En sus Terrados O sea Digamos Si nosotros Estuviéramos Hablando En términos Culturales Nuestros Las casas Las casas Tenían El techo Plano O sea Que tenían Era una placa No tal vez De concreto Pero si era Una placa Así era La costumbre De las casas De ellos El techo Era plano Como diríamos Como diríamos Hoy con una placa Entonces Allá Encima Del terrado Ellos Hacían Con ramas Que cortaban De los árboles Hacían Unas Enramadas Para celebrar La fiesta De los tabernáculos Que era Un recordatorio De que ellos En el desierto Habían vivido En tiendas Por largos años Y que al fin El Señor Había tenido Misericordia Y los había Sacado Del desierto Y los había Puesto a vivir En casas Agradables Gloria al nombre Del Señor Y en esta fiesta Durante esos días Era todo fiesta Y la gente Venía al templo Todos los días El sacerdote Ministraba La gente Escuchaba Lecturas De la palabra Oían los relatos Que estaban escritos En los libros De Moisés Como ellos Habían sido Sacados De Egipto Y todo eso Se supone Que los llenaba De una bendición Tremenda Pero el último día De la fiesta El Señor Fue al templo Con todos los demás Y se quedó Mirándolos Y cuando los miró Hermanos Los vio Así Como Dios Sabe ver a la gente Cuando está Desalentada Y desanimada Los miró A los ojos Y se dio cuenta Que no Tenían Inspiración Que estaban ahí Pero eso Era todo Les miró A los ojos Y vio Que no estaban Saciados Vio Que la fiesta No había Cumplido En ellos El efecto Que se esperaba Que ellos Estuvieran Rebosantes Que pudieran Decir como El salmista En el salmo 23 Mi copa Está rebosando No era Cierto Dice la escritura Que entonces Es el señor Lleno De ese De esa virtud Y lleno De ese amor Cuando él Ve a la gente Desalentada Dice que se puso En pie Y levantó La voz Y dio un grito Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba Porque los vio Como estaban El ser humano Se desalienta Con facilidad La escritura Nos dice En el libro De primera De reyes Capítulo 19 La historia De un hombre Que usted Se la sabe De memoria Se llamaba Elías Era profeta Era conocido Y hasta hoy En la historia Bíblica Se conoce Como el profeta Del fuego A pesar de que Dios se manifestaba En fuego Cuando su pueblo Le ha pedido Fuego Señor El Señor Ha enviado Fuego Pero este hombre Las oraciones De él Eran tremendas Y se le conoce Como el profeta Del fuego Porque era Que había fuego A cada rato Hermanos Era un hombre Respetable Era el profeta Elías Todo el mundo Sabía Del profeta Elías Lo distinguían Por su vestidura Se vestía Con una Ropa Hecha De piel Pelo De camello Un cinto De cuero En sus lomos Y precisamente Eso lo distinguía Entre todos Los profetas Porque los profetas No se vestían Así La vestidura De este hombre Como profeta Era muy rara Pero la gente Sabía de él Porque aunque Era raro Porque aquí Lo que importa No es parecerse A los demás En este camino Lo que importa Es que el Señor Este con cada uno De nosotros Hoy día hermano La gente Tiene un Tic nervioso De parecerse A los demás Y eso se ve En lo secular Y se ve En la iglesia Se nota Si hay un cantante De moda Y ese cantante Canta así como Con la voz Enredada Que no se entiende La palabra La gente Comienza a cantar Así Si aparece La moda De peinarse Hacia atrás La gente Se quiere peinar Estoy hablando De los hombres De peinarse Hacia atrás Pero si aparece La moda De peinarse Hacia adelante La gente Quiere peinarse Hacia adelante Hay un deseo De parecerse A los demás Y si en una iglesia Se cantan Solamente coros De corte Moderno Con Cánticos Que tienen Melodías De una forma Moderna La gente Quiere cantar Así Pero Elías Era diferente Y déjeme decirle Que esto es Una invitación De Dios Para cada uno De nosotros No necesitamos Cambiar nuestra Música No necesitamos Cambiar nuestra Manera sencilla De cantar Ojo con esto No necesitamos Parecernos A los demás Necesitamos Necesitamos Es que el Señor Este con nosotros Una vez que el Señor Está con nosotros Eso de ritmos Y de estilos Pasa A un segundo plano Gloria al nombre Del Señor De que nos sirve Si cantamos Con estilos De aquí Y de allá Y tenemos ritmos Que ni los nombres No sabemos Si la gloria de Dios No se va a mover En nuestras vidas Si vamos a cantar Y vamos a sonar Como un caldero vacío Como un símbolo Que retiñe Dice la palabra Como Como esas Cosas Que le dan Tan duro Y que uno Se le pone La cabeza Grande Lo que importa Aquí Y esto va Para todos Nosotros Y va Para nuestros Músicos También Tengan Mentalidad Clara Tengan Estilos Claros No tengan Que andarle Prestando A nadie Nada En esta Vida Hermano Yo he tenido A veces Es que oír Ensayo Y decir Ese especial No me lo Cantan Aquí en esta Iglesia Y con los Coros También Hermano Tan rico Que son Esos coros De antes Que tienen Mensajes Claros A veces Uno canta Coros De ahora Como un Swing Dicen Muy sabroso Y contrarritmo Plic 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 Pero Si no se siente La gloria de Dios No importa Que tan bonito Sea No nos Satisface Entonces tenemos Que tener Cuidado Hermanos Elías Era un Hombre Totalmente Diferente Y Dios Lo bendijo Pero Como era un ser humano Un día También se desanimó Porque Después de haber Hecho Todo lo que hizo Y de que Dios Lo respaldó Tan grandemente Cualquiera pensaría Y siempre se ha hablado De los gigantes Espirituales Eso es mentira Los gigantes Espirituales No existen Existe Uno Solo Grandísimo Grandísimo Que es el Señor Pero entre nosotros Los hombres Los gigantes Espirituales No existen Porque un día Podemos ser gigantes Y al siguiente Podemos ser enanos Hay gente Que pone la mira En las personas En los profetas Y dice Es que ese es Un hombre Una mujer De Dios Hacen así No alcanzan A decir Hasta donde Son de altos Pero los gigantes Espirituales No existen Existen Seres Humanos Frágiles Hechos De barro Solamente Que la gracia De Dios Nos cobija Y por esa Gracia Podemos Encontrar Cosas Extraordinarias En nuestra Vida Entonces Cualquiera Diría que Elías Era un gigante Espiritual Pero al otro Día Que le mandaron La razón Hermano Estaba acostado Debajo De un árbol ¿Cuál fue la razón? Una mujer Le mandó Una razón Elías Se ha portado Muy bien ¿No? Mató a todos Los profetas De Baal Y le manda A decir Una mujer Una mujer Hermano Que cosa ¿No? Así me hagan Los dioses Y aún me añadan Si mañana A esta hora No te he quitado La cabeza También yo a ti Y con eso Bastó Porque los seres Humanos Nos desanimamos Fácilmente Corrió por ese Camino Se tiró Debajo De ese árbol Lamentó Su condición Dejó A su siervo Por allá Y dijo Yo me muero Y se lo dijo Al Señor Señor Yo no soy Mejor que nadie Quítame la vida Eso es La condición Del ser humano No nos gusta Reconocerlo Pero esa es La condición Del ser humano No le estoy hablando De usted Ni de mí Le estoy hablando De grandes hombres De Dios En la escritura Están Sus nombres Y sus casos Sabe que había Un hombre tremendo En la iglesia Primitiva Se conocía Tremendamente Se llamaba Pedro Apóstol Pero no De los De los Autonombrados Porque hoy día Hermano Es tremendo Como eso Da estatus El título Da estatus Hay quienes Prefieren Que le digan El doctor Fulano De tal Porque es doctor En divinidad Otros Prefiere Que le digan Apóstol Es el más grande De todos los ministerios Otros Prefiere Que le digan Profeta Pero este No era nombrado Así Este el Señor Jesucristo Lo había llamado De verdad Y le encargó Porque hay mucha Diferencia Entre el que Se llama El mismo Y se labra Un nombre Y se labra Una fama A aquel Que el Señor Lo tomó Lo llamó Y lo puso Ahí Y ese no va Buscando nombre Ese no va Buscando fama Ese sabe Que le hicieron Un encargo Y ahí estaba El apóstol Pedro Tremendo Con un encargo Tremendo Hermanos El apóstol Pedro Había visto La gloria De Dios Le cuento Por si no sabe Que el hombre De Dios Llamado El apóstol Pedro Cuando estaba En esa unción Del Espíritu Santo Dice la escritura Que el pasaba Y la sombra Caía sobre los enfermos Y la gente Se sanaba Hermano Uy Cuando uno lee Eso dice Padre El estial Aunque sea Un poquito Si no se sanan Todos Aunque sea La mitad De los enfermos Se sanen Cuando yo vaya Pasando Hasta oraríamos Para que hiciera Sol Y entonces La sombra Cayera Señor Que haga sol Para que No Tremendo No tendría Que poner Uno a Apujar Y en el nombre De Jesús Y ahora mismo Yo rever No Sencillo Padre Gracias Que fácil No Que bendición Este hombre Había visto Ángeles Y no como Ahora que hay Gente hermano Que son Terribles Hermano Mire El momento En el que Estamos viviendo Tenemos que Aclarar las cosas Hay gente Que es bullosa Alaracosa Hermano Que les gusta Promocionarse Mire que si Se sana una Persona De un brazo Que el Señor Puede sanar De un brazo De una pierna De dos piernas De dos brazos De cáncer De lo que sea Si es que Nuestro Dios Es grande Levante la mano Los que saben Que nuestro Dios Es grande El Señor Puede sanar De sida De cáncer De parálisis De lo que sea Un ciego Un sordo Un mudo Nuestro Dios No ha cambiado Los seres humanos Nos desanimamos Pero nuestro Dios Sigue siendo Un Dios grande Levante la mano Los que saben Que nuestro Dios Sigue siendo Un Dios grande Hermano Pero hoy día La gente Hermano Terrible Alguien se sana De un brazo Hermano Y lo tienen allí Padre celestial Y cuénteme Y el brazo Y como era A ver Vuelvalo a poner Como lo tenía Antes que no lo sanara Listo Usted quiere recibir Una unción Si Levante otra vez Que necesita Recibir Doble unción Cuénteme El brazo Hacia cuantos años Era Y ahí lo tiene Como media hora Y lo tiran Y lo levantan Lo vuelven a tirar Lo vuelven a levantar Ah Que hombre Tan grande Hermanos Aquí el único Grande Es el Señor Y cuando Dios Por su gracia Y su misericordia Lo use Para que se sane La gente Dele la gloria Al Señor Y no lo haga Como un cumplido Que mucha gente Dice Aleluya La gloria Sea para Dios Cuénteme hermano Otra vez Como era Y vuelven A lo mismo A exprimir Un testimonio Hasta por media hora No, no hay nada Malo en que la gente Testifique Yo estoy hablando Con sinceridad Delante de Dios Pero ese hombre Pedro hermano Ah que cosa Tremendo Había visto la gloria De Dios De verdad hermano Cuando un hombre Estaba en la cama Se llamaba Eneas Y hacía años Estaba ahí paralítico Él se quedó mirándolo Y el Espíritu Santo Le dijo Oiga mire Ese Dígale que se levante Eneas Jesucristo Te sana Levántate Haz tu cama Tu lecho Y se levantó Y anduvo Un día Una mujer Se había muerto Y era de la iglesia Y la gente La quería mucho Porque era sincera Porque le cuento Que si uno es Complicado Y se muere Pues los hermanos Dicen Gracias Señor Lo llevaste a tu presencia Y tenemos descanso Ya está en tu gloria Pero esta mujer Se llamaba Dorcas Otavita Y la gente De verdad La quería Porque esta mujer Era sincera Dice la escritura Que ella hacía manualidades Hacía cosas Tal vez vestidos Etcétera Y ayudaba A la gente De la iglesia Era de esa gente Que se hacen querer Hermanos Porque hay gente Que se queja Y que nadie Me quiere Pero es que Para que uno Lo quieran Hay que hacerse querer Si le sirven En un plato Comunitario Hermanos Para que cada uno Ponga la mano Allí Y saque Ahí es donde se sabe Quien se hace querer Y quien no Cada uno Le va echando la mano Al pernil más grande Y a ver Que el que llegue De último Hermano Yo lamento Que no quedó Si no el huesito Porque Pero hermano Usted no llegó rápido Esa Ahí Ahí se calibra La gente A Dorcas La querían Porque realmente Se hacía querer La Biblia Dice que la gente La quería Sinceramente Y entonces Como la gente La quería Tanto Supieron que Pedro estaba Por ahí Cerquita En un pueblo En una ciudad Cercana Y lo mandaron A llamar Ay que venga Por favor Se ha muerto La hermana Tabita Y la escritura Dice que llegó Pedro Y cuando vio A la gente Llorando Dijo Ay la gente Sacaba Las túnicas Y las cosas Que hacía Para regalarle A los pobres A los necesitados Ay mire El dijo Ay hermano Ya no llore más Déjeme orar un poquito Y entró al cuarto Y se puso a orar Y de pronto Dijo Vamos a decirle A Tabita En el nombre De Jesús Que se levante Tabita Levántate Y Tabita Que estaba muerta Resucitó Y dice Que se la presentó Viva Todos los hermanos Hermanos Vea ya no lloren más El Señor Está misericordioso Aquí está Tabita Vea Viva otra vez Para que siga Haciendo más túnicas Pero la Biblia Dice Que este hombre Que había visto Tanto la gloria De Dios Un día Lo tomaron preso Capítulo 12 De los hechos ¿Quién lo tomó ¿Quién lo tomó preso? Herodes Y primero Mató a espada A Jacobo El hermano de Juan Y después Cuando tenía preso A Pedro Dice Planeaba sacarlo El próximo día Y lo tenían En Con las cadenas En las manos Los pies Hermanos Allá Encadenado Y lo tenían Con guardia especial Porque no se podía ir La escritura dice Que esa noche A la medianoche Cuando El Señor Hace el relato Para nosotros En la escritura Dice Pedro Estaba Durmiendo Entre unos Soldados O sea los soldados Aquí y allá Y él no se aguantó más Y sabía que al otro día Lo iban a sacar Para ejecutarlo Pero él Prefirió Recostarse A dormir Aleluya Porque el ser humano Se desanima ¿Y dónde están Los milagros Del ayer? Hermano Ahora no me hable No me hable de eso Yo sé que mañana Es mi día Déjeme dormir Esos somos Los seres humanos Pero Dios Tiene un mejor plan Gloria al nombre Del Señor ¿Cuántos saben Que Dios Tiene un mejor plan Para nuestras vidas Hermano? Gloria al nombre Del Señor Dios tiene Un mejor plan Que está compuesto De lo sobrenatural Gloria al nombre Del Señor Él le ofreció Al pueblo Ese día Que él vio En la fiesta De los tabernáculos Al pueblo Con sed Les ofreció Darle ríos De agua Viva Y eso significaba El Espíritu Santo El Señor Tiene un mejor plan Para nosotros El plan de Dios No es que Perezcamos El plan de Dios No es que Nos volvamos Nada El plan de Dios No es que vivamos La vida cristiana Amargada Aburrida Una vida cristiana Una vida cristiana Monótona Fría Apática Sin sentido Sin deseo Sin gusto De lo espiritual Con deseo De salir corriendo De la casa de Dios Cuando llegamos Ahí Sin deseos De cantar Sin deseos De orar No el deseo De Dios Es que nosotros Podamos estar Llenos Del Espíritu Santo Que haya en nosotros Un fluir Hermanos Y cuanta falta Nos hace Gloria al nombre Del Señor Porque a veces Hermanos Nos contentamos Con saber De las experiencias Pasadas Nos contentamos Con saber Que hace dos años Que hace tres años Que hace tanto tiempo Yo tenía una experiencia Yo hice aquello Yo hice lo otro Pero hoy Vivimos del ayer Vivimos del recuerdo Vivimos de las cenizas Pero el Señor Dice Yo les ofrezco Ríos de agua viva Si tienen sed Vengan a mí Y beban Porque como dice La escritura El que crea en mí De su interior Correrán ríos De agua viva Y no es lo único Que el Señor Nos ofrece Pero que más Podríamos Nosotros pedir Hermanos Aparte de la llenura Del Espíritu Santo El salmista Cuando está Orando Su oración Sincera En el Salmo 51 Después de haber Tenido Su experiencia Tan amarga De reconocer Su pecado Que había Matado A un hombre Con la espada De otros Que le había Robado Su esposa Este hombre Este se siente Totalmente Destruido Y sabe Cuál es su oración Señor No quites De mí Tu Santo Espíritu Porque hermanos El Espíritu Santo En la vida Del pueblo Es lo mejor Que Dios Tiene para nosotros Gloria al nombre Del Señor Mire Podríamos Ser ricos Y componernos Como congregación De pura gente Adinerada Pero nos pasaría Exacto Lo que el Señor Le dice A la iglesia De la odisea ¿Sabe qué le dice El Señor A esa iglesia Verdad En el libro De apocalipsis Tú dices Que tú eres rico Que no te hace Falta nada Pero no sabes No te das cuenta Que eres un Pobre Miserable Ciego Desnudo Yo te aconsejo Por tanto Que de mi Compres Vestiduras Blancas Con que te Cubras Y colirio Para que Unjas Tus ojos Y veas Porque que triste Estar bendecido Materialmente Como llamamos Nosotros A las riquezas Y no tener Ninguna Sensibilidad Espiritual Que triste Tener billetes Para contar Pero no tener Vida Para experimentar Que triste Hermanos Que fluya En nosotros La bendición Material Pero que Lo espiritual Sea solamente Un recuerdo Que guardamos En el álbum Que triste Que no haya Inspiración Inspiración Para orar Hermanos Y déjeme Decirle Que orar Parece muy Fácil Pero sin La unción Del Espíritu Santo Ni siquiera Orar Podemos ¿Sabe lo que Dice el libro De Romanos Capítulo 8 Cómo Cómo Hemos De orar Cómo Conviene No Sabemos Pero el Espíritu Santo Nos ayuda En nuestra Debilidad Porque intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles Pueblo Del Señor Estamos Viviendo Una época Terrible Estamos Frente A la A la Grave Crisis Porque la Época De la Gracia Está en Su momento Final Gloria Al nombre Del Señor Y como Dice la Palabra En el libro De Apocalipsis El enemigo Se ha lanzado Contra la Iglesia Con toda Su furia Sabiendo Que le queda Poco Tiempo Entonces A veces Sufrimos De frialdad De mortandad Espiritual Sufrimos Hermano De frivolidad Sufrimos De una Vida Cristiana Hueca Vacía Religiosidad Anemia Espiritual Artritis Espiritual Pero en esta Noche Señor Quiere decirnos Que Él Tiene Un mejor Plan Para nuestras Vidas Y en esta Noche Debemos Dejar Que el Señor Nos envuelva En lo Sobrenatural Hermano Que triste Tener dinero Y no tener El Espíritu De Dios Que triste Tener un carro Y no sentir La gloria De Dios Que triste Decir Que yo Tengo Mi casa Mi carro Mi finca Mi esto Mi aquello Que Dios Me ha bendecido Y que no sienta Uno ni siquiera El deseo De levantar Las manos Para dar gloria A Dios En medio De un culto Hermano Que le toque A las piedras Hablar Como dijo El Señor Porque nosotros Callamos Bendito sea El nombre De Dios Que triste Hermanos Que tengamos Toda la abundancia De este mundo Y que estemos Pereciendo De inanición En lo espiritual Que triste Es que abramos La Biblia Y la tengamos Que volver A cerrar Porque no Le encontramos Sabor Pero cuando El Espíritu Santo Desciende Sobre nuestras Vidas Cuando el Señor Nos llena La vida Cambia Bendito sea El nombre Del Señor Sabe usted Que entonces El joven Se preocupa De lo espiritual Mientras no hay eso El joven Está preocupado Solamente De lo llamativo Si es que hay Batería En la iglesia Eso aparecen Como 50 Bateristas Todos quieren Darle duro A esos tambores Plum Plim Plam Plim Plam Plum Todo el mundo Quiere Si hay un piano Todo el mundo Quiere ser pianista Si hay una Una cámara Y la gente Quiere ser El del video Y no tiene Nada de malo Yo le doy Gloria a Dios Te necesitamos Bateristas Y pianistas Y guitarristas Y nos quieren Nos ayuden Con el video No se desaniman Sigan trabajando Pero sabe Que hay algo Más Que saber Darle duro A los tambores De una batería Hay algo Más Que hacer La parte Llamativa Hay algo Más Que solamente Dar gritos Hermanos Hay una unción Hay algo Especial Hay algo Sobrenatural Esperando Por aquellos A los cuales El Señor Le da la gracia De entenderlo Gloria en nombre De Dios Para que cuando Lleguemos a la casa De Dios Aunque toquemos Nuestro ritmo Sencillo Porque tal vez El pianista No sepa Si no los tres Básicos De cada tono Sin embargo La gloria De Dios Descienda Y Dios mismo Le unja las manos Y al ponerlas Encima de las teclas Del piano La gloria De Dios Descienda Sobre los oyentes También Y que el cantante Y el que toca Sepa que la gloria De Dios Lo llenó Y que está Ahí al frente Pero no está Para que lo vean Ni para que sepan Lo que sabe Si no Está ahí Porque quiere Agradar al Señor Y la gloria Y la bendición De Dios Se dejan sentir Eso es importante Nosotros necesitamos Eso Y usted dirá Hermano Pero es que Nosotros somos llenos Del Espíritu Santo Si pero a veces No nos damos cuenta Que el nivel De la llenura No es el mismo Entonces el joven Deja de preocuparse Por solo andar Ennoviado Y hablando De enamoramientos Todo tiene su tiempo Aquí de hecho Ha habido un avivamiento De matrimonios Porque todo tiene su tiempo Y cuando llega El momento De casarse Pues hay que Casarlos Pero que bueno Saber que alguien Se casa Porque de verdad Dios Lo ha bendecido Lo ha ayudado En su vida espiritual Y le ha confirmado Y se puede casar Con tranquilidad Y no está Por allá Hermano Desesperado Porque las personas Que no están En la voluntad De Dios Se enamoran Y pierden El control De su vida espiritual Ya no hablan Si no de eso Se tiran papelitos Se pasan la voz Bueno una cantidad De cosas No es pecado Que si un muchacho Y una muchacha Se van a casar De hecho Primero se tienen Que enamorar Lo que estamos hablando No es que sea pecado Lo que estamos hablando Es que cuando hay Llenura del Espíritu Santo Cada uno Ponemos los pies Sobre la tierra Y entonces Dejan de aparecer Los picaflor Que tienen Tres novias Al mismo tiempo Y ese se concentra Mejor en buscar Al Señor Pero tampoco Se resiste Sabe déjeme Darle una buena noticia Tampoco se resiste Un día Yo estaba aconsejando No recuerdo a quien Pero a alguna persona Estaba aconsejando Le dije vea Usted quiere que Dios Lo bendiga así Usted no es casado No Mire No viva enamorado Deje que todo Tiene su tiempo Pídale al Señor Que cuando llegue El momento Dios le muestre La persona que es Y que usted sienta Lógico Tiene que sentir Enamoramiento Y tiene que sentir Que ama a esa persona Porque si no Como se va a casar Pero no ande desesperado Espere que Dios Mismo Lo dirija La dirija Pero luego le di Otra noticia Le dije Pero cuando Dios Le diga Tampoco se resista Yo no sé Yo no sé si usted Me entiende O no me entiende No estoy hablando Aquí de revelaciones Ni de visiones Estoy hablando Del Espíritu De Dios Trabajando En la vida De las personas Alabado sea El nombre del Señor Porque Dios sabe Y conoce A cada persona Pero Dios Dios hermano En su palabra Nos ofrece esto Mire En el Evangelio De San Lucas Capítulo 10 Verso 19 El Señor Jesucristo Nos dice Y aquí os doy Autoridad De hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza del enemigo Y nada os hará daño Hermano Sabe usted Que nosotros Los hijos de Dios Vivimos Según el libro De Hebreos Capítulo 12 Verso 1 y 2 Dice que vivimos Rodeados del pecado Que nos asedia Dice por tanto Puesto los ojos En Jesús El autor Y el consumador De la fe Y teniendo En derredor Nuestro Tan grande Nube De testigos Corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Pero dice Despojémonos Del pecado Del pecado Y de todo Peso Que nos Asedia ¿Se sabe lo que es Asediar? ¿Quién sabe lo que es Asediar? Es molestar Insistentemente Molestar Insistentemente Un asedio Un asedio Está ahí No se suelta No se despega Así es el pecado Y así es el diablo Que el Señor Lo reprenda Nos asedia Nosotros estamos En nuestra carrera Y quien puede decir Que no lo asedia Hermano Si la palabra De Dios Dice también En la epístola Del apóstol Pedro Que el diablo Anda alrededor Como león rugiente Buscando a quien Pueda devorar Pero entonces El Señor Nos dice aquí En Lucas 10 19 Nos dice He aquí Os doy autoridad De hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo Y nada Os hará daño Es la voluntad De Dios Que nosotros Vivamos en lo Sobrenatural Y si alguno De nosotros Hemos sentido El asedio El peso Del pecado Contra nuestras vidas Y hemos sentido El bajonazo En nuestra vida Espiritual Y si hemos dejado De orar De clamar De interceder De buscar al Señor En esta noche Es hora de decir En el nombre de Jesús Yo reprendo Toda obra del diablo Amén hermanos Y es hora de decir En el nombre de Jesús Yo pongo bajo la planta De mis pies Todo eso Que está asediándome Y es hora También a veces Incluso de poner Uno mismo Su propia mano Sobre su propia cabeza Y decir En el nombre Del Señor Yo declaro Sobre mí Espíritu de oración Y espíritu De clamor Y ordeno Que se vaya De mí Toda malicia Y toda pereza Y todo sueño Y toda mortandad Y todo aquello Que me quiera robar De la bendición De Dios Porque Dios Tiene un mejor plan Para nosotros Un mejor plan Que estar desanimados Un mejor plan Que habernos tirado A dormir Cuando al otro día Sabemos que nos van a matar Y estoy hablando En sentido figurado Dios tiene un mejor plan ¿Cuál? El plan De que estemos envueltos En lo sobrenatural Hermano El Señor Tiene mucho poder ¿Sabe lo que dice? El último texto Es el primero Que les leí Cuando íbamos a comenzar Libro de los Hechos Capítulo 1 Desde el verso 6 al 8 Los discípulos Le preguntan al Señor Señor Restaurarás el reino A Israel En este tiempo Y el Señor Les dice No os toca a vosotros Saber los tiempos Y las sazones Que el Padre Puso en su sola potestad Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta Lo último De la tierra Sabe que el Señor Quiere que recibamos Poder hermano Pero poder genuino Hoy día la gente Busca el poder Del dinero El poder De las influencias El poder De la fama El poder De la política El poder De cosas así El ser humano Está empeñado En tener Incluso hay revistas Sabes que se llaman Poder Y la gente Les compra Revista Poder Pero aquí hay algo Más que una revista Hermano Aquí hay algo Más que política Aquí hay algo Más que fama Aquí hay algo Más que dinero Todo lo que yo Le estoy diciendo Hermano Puede ser tal vez A los ojos De las personas Que no están En lo que Dios Quiere En la tónica De Dios Puede ser importante Pero déjeme decirle Que de este poder Que el Señor Nos está hablando Es más importante Que el poder De la política Que el poder Del dinero Que el poder De la fama Que el poder De las influencias Este es el poder Que el Señor Nos da Cuando nos llena Del Espíritu Santo Gloria al nombre De Dios Hermanos Nosotros necesitamos Hoy día Reconocer Que Dios Tiene un mejor plan Para nuestras vidas Es hora hermano De nosotros Levantarnos Del sueño Es hora de nosotros Despertar Gloria al nombre De Dios Es hora de decir Al Señor Aquí está mi vida Yo sé que tú Tienes un mejor plan Ayúdame para vivir En el mejor plan De ti Para mí Gloria al nombre Del Señor Cuantos queremos Vivir en el mejor Plan de Dios Para nuestra vida En esta noche Hermanos Es hora de decirle Al Señor Aquí estoy Yo quiero hacer Una oración Yo no sé Cuál es la condición De cualquiera De nosotros Pero cada uno Sabemos nuestra Propia condición Yo quiero hacer Una oración Para pedir al Señor Que nos ayude A vivir En su mejor plan No en el plan De lo humano No conformarnos Con lo pasajero Sino creyéndole Al Señor Y creyéndole A su palabra Si por alguna razón Hermanos Porque nosotros Somos humanos Nadie lo está Culpando De esto Solamente Dios Nos está hablando Si por alguna razón Hace tiempo Que no oramos Si hace tiempo Que no clamamos Si hace tiempo Que no estudiamos La palabra Si hace tiempo Que la vida Viene como Como en un callejón Sin salida En esta noche Dios tiene un mejor plan Para nuestras vidas Yo quiero hacer Yo quiero hacer Una oración Con todos Los hermanos Si ustedes Quieren estar En pies Yo quiero hacer Una oración Con todos Con los ojos Cerrados Vamos a orar Padre mío Quien como Tu bendición Ha sido derramada Sobre nosotros Por tu palabra Sin ti no somos Nada Ni nadie Pero Señor Que bueno que tú Tienes un plan El mejor plan Tuyo Para nuestras vidas Llenarnos De tu espíritu Llenarnos De tu gracia Llenarnos De tu gloria Señor Si nuestras vidas Están pasando Por alguna circunstancia Adversa Si no hemos tenido La paz Y el gozo Suficientes Para buscarte Señor Si hemos bajado La guardia Dios mío Si nuestra vida Se ha convertido En un ciclo Vicioso En un círculo Vicioso Si las cosas Que hacemos Las hacemos Solamente Por cumplir Con una costumbre Señor Te pedimos Te pedimos Tu ayuda En esta noche Te pedimos Que rompas Las cadenas Que quebrantes Los yugos Que vuelvas Pedazo Todo poder De las tinieblas Que quites Dios mío Todo aquello Que pudiera Robar O estorbar Tu bendición De nosotros De nuestras vidas Glorifica Tu santísimo Nombre Ayúdanos Porque te necesitamos Necesitamos Señor Que haya en nosotros Padre celestial Cada vez más Un mover Una inspiración Llénanos Quita toda la angustia Que pueda haber En el corazón Señor Levanta Dios mío Al que está Caído Multiplica Señor Las fuerzas Si no tenemos Ninguna Señor Permítenos Levantar Alas Como las águilas Caminar Sin cansarnos Correr Sin desmayar Señor En el nombre De Jesús Te lo pido Padre con acción De gracias Que en esta noche Señor Nuestra oración Se acepta En tu presencia En el nombre De Jesús De Jesús En el nombre De Jesús De Jesús En el nombre De Jesús